Muy buenas tardes, bienvenidos a Compacto Económico. Muchas gracias a Fiorella Forestieri, de Galgo Estudio de Moda, que me asesora en la imagen. A Mie Boutique, ¿Qué me viste? Y a Sonia Riquelme, Salón de Belleza. El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. La cooperativa 8 de marzo planea ampliar las opciones de productos financieros para beneficio de sus asociados, además de expandir sus servicios sociales. Justamente ahora, en esta asamblea para la cooperativa 8 de marzo, hemos propuesto a la magna asamblea el crecimiento constante de nuestra cartera de créditos, también así como la captación de ahorro, prestar algunos servicios más, así como consultorios, habilitar en sucursales, y de esa forma llegar a más socios y brindarles esos tipos de servicios. Además, construcción de viviendas económicas como tenemos también proyectado, y de esa forma cubrir una de las necesidades básicas que tienen, no solo nuestros socios, sino a nivel nacional, cuál es la vivienda. Vamos a una pausa, ya regresamos, aquí en Compacto Económico. Con tu cooperativa Yoayu Limitada, ahora sí podés cargar tanque lleno. Con tus tarjetas de créditos, visa y cabal, tenés 8% de descuento cooperativo los días miércoles, en carga de combustible, en los locales adheridos de Barcos y Rodados y el Grupo Bahía. Más informes al 299-109. Cooperativa Yoayu Limitada. La cooperativa Reduto registró un crecimiento financiero muy importante en el periodo 2017. Más detalle nos brinda su gerente general. Tuvimos un crecimiento importante del 25%, un crecimiento total, incluyendo el activo de la cooperativa. Este año hemos ampliado más la línea de crédito, y la cantidad de socios que han accedido a los préstamos hicieron que podamos cerrar a un crecimiento del 25% en lo que es cartera de crédito. Y también los socios apostaron a su cooperativa y tuvimos un crecimiento del 20% aproximadamente en lo que es ahorro. Uno de los logros más significativos de la cooperativa Porabotir en la gestión 2017 fue la inauguración del moderno local para la fundación Porabotir, el brazo social de la entidad. Cumpliendo un rol muy importante de acción social, dentro del departamento central estamos cumpliendo ponerle un 20%, incluyendo interior en cuanto a la asistencia médica, postalmológica, donando medicamentos. La parte más sensible de nuestra gente, en donde la fundación Porabotir se va abocando a ese tipo de servicio. Es momento de elevarte con un crédito medalla. ¿Alcanza eso? ¿Qué más querés? Crédito Levate Hoy. Aprobación inmediata hasta 10 millones de guaraníes. Medalla. Tu cooperativa. Líder en educación financiera. Arba Ferretería es una referencia en la ciudad de Limpio por ser líder y pionero en la zona, además de contar con una completa gama de artículos del rubro. Esta ferretería tiene más de 40 años en la ciudad y desde hace un año cambiamos el clásico nombre de Argaña Ferretería por Arba Ferretería. Cambiamos de local y estamos con muchas más ventajas para el cliente. Tenemos un amplio local, tenemos estacionamiento, el local es climatizado y también tenemos mucha más variedad de productos. Tenemos todo lo que sea la línea de pintura, herramientas, motores, herramientas manuales, eléctricas, electricidad, la parte de bulonería bastante completa, todo lo que sea jardinería, productos químicos, bastante completo. Jimmy Repuestos Jimmy Repuestos tiene dos años en el mercado y te ofrece las mejores marcas en accesorios, aceites y repuestos para automóviles de la línea brasilera y japonesa. La rapidez, solidez y la atención especializada son las características principales que los clientes encuentran en Jimmy Repuestos, que cuida los más mínimos detalles en sus servicios y así brindar siempre una solución a los requerimientos de los mismos. El local ofrece descuentos importantes para profesionales mecánicos de limpio, donde siempre la constante capacitación de sus colaboradores permite que puedan brindar el mejor asesoramiento para que los clientes realicen una compra adecuada. Última pausa. En segundos estamos con más noticias aquí en Compacto Económico. Una de las mejores maneras de protegerte y proteger a tu familia es con Panal Seguros. Gracias a que poseemos un seguro pensado para cada necesidad, te damos la posibilidad de que elijas cómo asegurarte obteniendo los mejores beneficios al mejor precio. Panal Seguros es la mejor compañía para ayudarte en caso de imprevistos, haciendo que los problemas del mañana sean cosas del pasado. En Panal Seguros, el mañana se dibuja hoy. Panal. Una compañía. Todos los seguros. Llámanos al 021-439-10000 o visitanos en cualquiera de nuestras sedes. RC Comercial cuenta con todos los productos para la canasta familiar y al mejor precio del abasto norte en la ciudad de Limpio. La ciudad de Limpio progresa a grandes pasos gracias a los comerciantes presentes en la zona. Una de ellas es la señora Natalia Colmán, propietaria de RC Comercial, un emprendimiento que nació con la finalidad de proveer a los vecinos la más completa gama de productos para el consumo familiar, además de las verduras y frutas más frescas del mercado. RC se caracteriza por la calidad y variedad que ofrece a sus clientes. Además, realiza constantes promociones con el objetivo de premiar a quienes confían en la empresa. Natalia Colmán invita a la comunidad en general a acercarse a este local donde siempre van a encontrar los mejores productos al precio más conveniente. Esto fue todo por hoy. Nos encontramos mañana en nuestro horario de lunes a viernes a las 17 horas. Muchas gracias por tu compañía.